Todo comenzó con un sueño que hoy hacemos realidad Ven conmigo en busca de cielo, estrellas de llaro Vamos a cantar y vamos a bailar, vamos a reír, vamos a soñar Muy buenas tardes, qué alegría saber que usted elige una vez más este espacio Que es el programa de toda la familia cubana y que lo tiene todo o casi todo El conteo regresivo del año casi llega a su final Así que es el momento justo de conectarnos y hacer un viaje rumbo al bienestar Oye, espérate, espérate, espérate Este relajo que ustedes nos han formado mucho ayer Vamos a conducir el programa de fin de año de juventud No, Elizabeth, ¿tú sabías de esto? No, Elizabeth, ¿tú sabías de esto? Loli, ¿qué pasa aquí? Loli A nosotros nos llamaron No, no, no A ver, no A casualidad Ustedes nos llamaron Nosotros llevamos muchos años aquí para que vengan ustedes Tres años No, 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 mira, es que es el día de los inocentes Y es abogado Ah Es una broma Ay, no, no, no Es una broma Ya, ya, pero no te alteres No Ustedes saben que yo con este pelo así me altero de fácil Soy Hades Este es el programa de las juventudes, así que hay que estar contentos y prestos a estas bromas Entonces presentamos juventudes por un sueño Presentamos juventudes por un sueño como siempre, ¿no? No se crean muchas cosas Bájenle dos rayitas Hay sorpresas Hay sorpresas Hay sorpresas Donde pones Creas Y transformas ¡Tu mundo! Vamos a bailar Vamos a vivir, vamos a soñar Hay una noticia en el computador Y mi razón Y el amor que se me aferra Y el amor que se me aferra Desafiando el temporal Cuando el nuevo signo empiece a caminar Me va a encontrar Pintando un corazón Como el diablo son las cosas Una idea se me posa Y besarte Y besarte es mi obsesión ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde será el amor si quiero estar o se pena? ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste a un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Y enamorarte en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Y con el resplandor y con la luna ayer ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde será el amor sin que nos cause pena? Cuando el nuevo signo empiece a caminar Me va a encontrar Me va a encontrar Pintando un corazón Como el diablo son las cosas Una idea se me posa Y besarte es mi obsesión ¿Qué hago con la guitarra y la melancolía? Y con la flor y el verso que me diste a un día ¿Qué hago con la ilusión de alcanzar las estrellas? Y enamorarte en cada una de ellas ¿Qué hago con la canción y con aquel poema? Y con el resplandor y con la luna llena ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? ¿Dónde será el amor sin que nos cause pena? ¿Qué hace el mar si al regreso no encuentra la arena? pero yo siento que todo el mundo quiere quitarnos el programa porque hoy es el día de los inocentes se están portando mal quiero saber de esos nuevos proyectos ya estamos en tiempo de entrevista en juventud por un sueño y ellos forman parte de esta gran familia que tenemos de buenos amigos los proyectos voy a ir primero con timing porque ella es la dama y además porque 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 no se lo voy a decir y se lo ha ganado sabemos que ha sido un excelente año para ti este 2023 queremos que compartas con nosotros todos esos proyectos que lograste concretar y los proyectos que tienes para el 2024 bueno el proyecto más importante es haber estado saludable todo el año que es lo más importante después hice una película en dominicana que fue o sea me encantó poder trabajar en ese proyecto con el director feliz germán trabaje también con elena palacio que es una directora que me gusta siempre repetir y pues nada estar con mis hijos estar en familia y seguir creando para el futuro hay una curiosidad que yo tengo lo de la reina de españa donde está en netflix donde la gente puede verlo habla de la serie que la gente vea que taimiel bariño es la reina de españa por netflix y fui reina de españa en un momento como te estás portando carlitos porque yo siento que tú miras para allá que pasa que pasa por allá que están todos mis compañeros preciosos por allá de séptimo b portándose bien que ellos vengan a la entrevista para hacerles haters y no dejarlos es que tenemos un público allá atrás que está complicadito concéntrense aquí carlitos que ha pasado contigo en este 2023 bueno el 2023 además de no entrar en la camisa que se nos está yendo sí eso es una de las cosas que ha pasado que he subido de peso pero estás divino estás divino mi amor no se lo digan en realidad estás divino o sea de un amigo que se llama en esto fiaio que ese señor mayor ese señor dice que siempre me pongo las camisas de mi sobrinito un botón no me sacaron porque está divino en la vida real el 2023 ha sido un año lindo y he podido cumplir sueños estuve en una película también que va a ser la primera película de acción del caribe a mí no me tocó a pata y piñazo y eso me dejó con deseos pero o sea que quieres otra donde sea yo el que de que sea que formación pero no no me tocó pero estuve en la primera película de acción 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 que se ha realizado en caribe y mateo un enano que fue cantar en un programa de televisión gracias a una idea fenomenal de toni lugones que convocó a un grupo de amigos y yo creo que muchos cumplimos el sueño de cantar de grabar una canción en un estudio y lo y lo repetimos ya repetimos ya si el público lo vio espero que le haya gustado quiere decir que es probable que inicies también una carrera dentro del canto no no creo no no llega a eso no no como quién sabe toni necesita coristas no pero te imaginas tú de coristas no tiene que cantar en una película pero no pero no proyectos para el 2024 todos los que me inviten a participar estaremos en toda la novela que pueda ser fiallo tú te cuela yo estoy empezamos una novela que se llama sábados de gloria que dirige tamara castellano y fiallo y ahí empezamos el año rompemos el año con esa novela que me tiene muy entusiasmada un mensajito rapidito para nuestros amigos televidentes los jóvenes que están viéndonos y que por supuesto son admiradores de la obra de ustedes de su trabajo y trayectoria mira como estamos finalizando el año yo quiero mandar un mensaje para todos para el público mucha salud prosperidad que todos sus sueños se les cumplan y que nunca pierden las esperanzas y con salud y con fuerza pueden pueden incluso correr tras esos sueños y hacer lo que según así que maravilla son los mensajes positivos de este tiempo de entrevistas usted no se vaya porque hay muchísimas más sorpresas en juventudes por un sueño un montón de geniezo por el por el tallo por el tallo y con la izquierda no me pidas con la uña no tengo la uña postiza vamos por la vida por el amor y por el presente luz exacto que el honor para mí muy rico estar aquí en juventudes con un sueño caballero pero acompañado de estas dos grandísimas actrices pero además mis dos grandes amigas tengo muchas más no se pongan celosa a la otra no porque está dura la cosa vamos a empezar hablando de que han logrado este año y que se proponen para el próximo empezamos por la más pero riza así que prepárense este año que has hecho este año hecho muchas cosas cosas en el plano personal y sobre todo también profesionalmente creo que una de las cosas más hermosas que me ha pasado este año ha sido esta incorporación del grupo de séptimo b de muchos amigos muchos amigos por supuesto artistas que no nos conocemos todos del medio pero creo que hemos logrado una complicidad una amistad un poco más profunda linda y eso me ha tenido muy motivada muy motivada este año activa y activa y tú también que ha formado parte de eso de ponerme retos de jenny si puedes cantar y vamos a cantar y vamos a volverlo a hacer y hay cositas nuevas hay sorpresas pronto pronto mañana pongan el televisor que hay muchas sorpresas fuertes y creo que eso ha sido una de las cosas más hermosas para mí en este año mi grupo de grandes amigos que he podido hacer y amigos artistas que sin querer a veces pues supuesto tenemos muchos amigos de la secundaria del pre pero mis amigos locos sabes mis amigos del manicomio mis amigos que me entienden con los que puedo ser yo misma sin que nadie pueda juzgarnos y podemos olvidarnos y podemos olvidarnos y pasar momentos lindos y nada para el año que viene hay proyectos hermosos también estoy muy contenta que ya Taimí lo decía con la novela de sábado de sábado de gloria con la dirección bajo bajo de tamara castellano y de fiaio a vas a trabajar también con un personaje negativo que bueno loco porque en historia interpretar un personaje negativo moños para estrenar que fueron a villar bueno póntense bien las dos Michael Amelia como ha sido este año 2003 para ti bueno tenemos un vínculo en común ahí que ha sido un año maravilloso hermoso 2023 2023 2023 rectificado como ha sido este año maravilloso este año que dije que año dije 22 22 ay caballero es que la decoloración me tiene ya ay que déjenlo así Loli por favor que ha sido el primero que ha dicho 2022 miren que conste lo cierto es que este año ha sido el 2023 ha sido un año maravilloso siempre cada año maravilloso lleva implícito también momentos dolorosos que son los que te permiten aprender para no cometir errores que tal vez cometiste o para sacar de tu vida cosas que ya no son factibles en tu vida o que sencillamente no forman parte de ti exacto y eso también es bueno el aprendizaje el aprendizaje el proceso es que somos tan brujas sí brindemos por eso vamos a brindar otra vez entonces este año también me ha traído séptimo B que es un grupo de amigos que estaban ahí y otros que se han incorporado a mi vida pero que tenemos una empatía un cariño un respeto una admiración mutua que eso es lo que ha prevalecido en séptimo B exacto y es lo que nos hace tan felices y lo que prevalecerá y lo que prevalecerá y nuestro despista que es lo que nos ha querido mira me ha tocado las dos más despistadas y se me ha pegado también un poquito entonces planes para el próximo año bueno ahora mismo está saliendo ya la novela viceversa bajo la dirección de Loisín Klan ¿y qué hicimos juntos? bueno hicimos juntos algo que me encantó otro reto que le pusimos hemos hecho muchas cosas juntos pero me hiciste cantar me hiciste cantar en cuerda viva gracias Anita Rabasa ¿verdad Jenny? sí señor muchas gracias gracias porque nos pusiste un reto y Tony fue el curador vamos a decirlo así de lo que íbamos a cantar se me cayó todo el pelo de los otros yo le llegué tarde ese día porque estaba ensayando Mikey vamos a aterrizar mi amor también cantamos juntos en la novela viceversa ay sí perdón cuenta lo sabía que se me fue mira es que claro por supuesto el tema que está justamente caracterizando el personaje de Asunción asciende Asunción asciende ese tema es tuyo y de alguien más de Aileen Solanes exacto y bueno pues gracias Isis por permitirnos grabar este tema en tu estudio y gracias mi amor porque y Ernesto Blanco que nos hizo la producción musical y voy a hablar de él ahora Ernesto Blanco es un sol que además está en séptimo vez está en séptimo vez también por este me agrego pues queridos amigos televidentes que es rico tenerlas aquí conmigo y tener parte porque faltan todavía vamos a cerrar el año con un grupo y quizás según lo que me diga nuestra directora Loli vamos a abrirlo con los que faltan porque somos bastantes es un grupo de amigos y niños que cumplieron sus sueños así mismo es entonces vamos a hacer otro brindis no sencillo vamos a seguir brindando pero con el antes de brindar hemos brindado tres veces pero sabes que yo quiero hacer un brindis para Loli un brindis para Loli para la doctora de este programa gracias por la invitación de todo este grupo de actores que has reunido hoy gracias de verdad por valorar nuestro trabajo como actores así que muchísimas gracias juventudes por un sueño y que siga prosperando este programa caballero claro que sí y gracias al Arca el Arca gracias gracias por el lugar y por este trago bueno yo les auguro muchísimos éxitos a las dos porque son seres de luz seres maravillosos que han llegado a mi vida para darme siempre alegría y fuerza en los momentos más difíciles y quería decirles a las juventudes que estas dos estas dos grandes mujeres han pasado por cosas muy grandes muy fuertes en la vida y que eso las ha hecho crecer y trascender así que ¿qué les desea a la juventud de Cuba? rápido cortico que sueñen pero que sueñen grande grande tan grande que ustedes mismos no se lo crean porque de lo que sueñen van a lograr si sueñan aquí van a lograr aquí así que sueñen muy alto Jenny ¿qué les deseas? sí es lindo soñar vamos a soñar y soñar y soñar pero detrás de todo ese sueño hacer hacer y hacer y accionar porque la vida tampoco nos podemos quedar en sueños hay que accionar poner los pies sobre la tierra y ver qué puedo hacer para esto y buscar soluciones y si de verdad lo quieres salir detrás de ellos y nunca perder la fe en Dios en los que creas así mismo amén amén si yo puedo decir algo Loli por favor le agradezco a Dios cada una de mis amigos cada una de las personas que llegan a mi vida para bien y las que no llegan para bien también porque son un aprendizaje y le agradezco a Dios todo lo que soy todo lo que tengo gracias por tenerlos en mi vida adiós gracias a ti amor gracias y qué gusto recibir nuevamente a Raquel Rey y esta vez acompañada por el director Fiaio buenas tardes bienvenido le doy la bienvenida a él con esta formalidad porque es la primera vez que está Fiaio presencial es verdad en Juventudes por un sueño porque se ha hablado bastante de él no bien precisamente sí vaya es un detalle por si no lo sabías que te enteres yo no tengo nada que ver con eso tú también tienes que ver con eso bueno bienvenido Fiaio estás bien en Juventudes sí bueno una contradicción pero estoy bien qué bueno nos alegramos muchísimo voy a empezar contigo los proyectos del 2023 que lograste concretar hacer cuántas novelas se hicieron si hay otras cosas porque siempre que hablamos de Fiaio pensamos en las telenovelas pero bueno quizás hay otros proyectos en la vida de Fiaio además de Raquel terminamos terminamos el derecho de soñar que está ahora en el aire tú este tiempo en el aire ya está ya se acabó ah ya se acabó es que últimamente no veo mucho televisión ya he estado el derecho de soñar y estoy en la preparación de una nueva que debe empezar a grabar en enero en eso ya estás trabajando sí Fiaio yo tengo una preocupación seria y es que siempre que se habla de ti en Juventudes por un sueño los actores vienen y no dicen cosas favorables de ti ¿es cierto o falso? sí me basta no tiene trabajo porque ¿qué pasa? ¿y te quiero hablar bien de eso? ¿qué pasa? no, nada algo pasa nos divertimos mucho pero parece yo siempre lo odio parece que ellos no se divierten tanto sí, sí, sí ellos lo que son es inorgánicos y eso ¿le vas a dar trabajo en la próxima telenovela? yo creo que sí ¿es probable? creo que sí creo que sí de hecho la historia es sobre un campo de cucarachas tú vas a ser la protagonista y hay un personaje que se llama el asesino del botón que es protagonista también está bien yo me voy a vengar de eso voy a Raquel Rey Raquel Rey que ha estado con nosotros en Juventudes por un sueño conocimos toda tu historia la disfrutamos muchísimo y acompañamos todo tu proceso de vida Raquel Rey en qué está trabajando actualmente actualízanos qué ha sucedido después de esa entrevista para acá y los proyectos que vienen en el 2024 bueno, gracias al programa por la invitación una vez más y bueno, este año ha sido bastante fructífero he podido trabajar en dos películas una coproducción una completamente cubana estoy en otra telenovela que se está grabando y saldrá para el próximo año otra telenovela que sigue también detrás o sea, proyectos hay bastantes que ya irán saliendo en lo que queda de año y para el próximo año y muy activa en las redes sociales sí, también trabajando mucho en las redes sociales realmente ha sido una bendición los seguidores apoyando siempre mucho mi carrera y también las marcas los nuevos emprendimientos que para mí es un orgullo poder apoyar marcas cubanas que están saliendo adelante con nuevos proyectos y bueno estoy ahí con mi imagen de algunos el mensaje para la juventud como tu trabajo analcohólico yo también siempre piensas en mí yo también ay gracias repítemelo ¿cómo es el cuerpón de La Habana? es que no sé si lo sabes pero a mí me conocen como el cuerpón de La Habana ay Dios gracias gracias a mi público gracias Jenny I love you brindemos entonces por el cuerpón de La Habana el mensaje para los jóvenes que están viendo nuestro espacio y los mensajes positivos para el 2024 bueno para el 2024 siempre a lo mejor y este mensaje lo dije en el programa pasado y lo vuelvo a decir ahora si tienes un sueño lucha por él ¿qué hay yo? yo pienso lo mismo que Raquel ¿por qué Jenny? ¿por qué cada vez que tú hablas yo siento la risa de Jenny Soria Dress? es fan, fan ella es fanática fanática ya, ya, ya tiene un culo con mi cara y todo pero por qué no, lo mismo lo mismo luchar por los sueños y que vengan tiempos mejores ¿más novelas? sí, sí brindemos entonces por eso seguimos disfrutando mientras de Juventudes por un Sueño ¿cómo ha sido este año para ti? este año para mí ha sido muy bueno porque pudimos concretar hasta cierto punto el proyecto que teníamos pensado Jaila María Monpié y yo de reencuentro logramos hacerlo en México durante tres presentaciones la pasamos muy bien tuve la dicha de ir al país de mi sueño hacer música no de vacaciones elegida por la parte cubana para hacer una película documental dedicada a una ciudad muy especial que tiene Brasil que se llama Belén du Pará Belén du Pará en Brasil en el Amazonas donde hay mucha hay mucha influencia de la música de Dominicana de la música cubana y la música brasileña autóctona de allí y por Cuba me escogieron a mí que para mí es un gran honor le agradezco eso mucho al maestro Kiki Corona gran amigo gran músico y tuve la dicha de cantar un tema que hacía 20 años que había hecho el director del documental con Kiki Corona una balada espectacular y hacer mi música hicimos la presentación en un teatro en el teatro más importante de Belén he hecho muchas grabaciones me dieron la gitana tropical al fin la gitana tropical al fin antes de retirarme me la dieron nada he tenido muchísimo trabajo celebré el cumpleaños de nuestra cultura cubana con el maestro Alfaro a quien le agradezco la gitana tropical donde tuve de invitada a mi hija a mi sobrina al maestro Milovea a Verdeci estoy haciendo muchas cosas con mi hija estoy haciendo muchas cosas con mi sobrina ¿qué le diría Bania Borges a nuestras juventudes para que logren sus metas y cumplan sus sueños? que se sientan felices y completos que todas las metas que quieran lograr en la vida las tracen se las invente se las sueñen y las hagan realidad porque la juventud necesita incentivo e intensivo porque soy madre de una muchacha muy joven que tiene muchos deseos de hacer cosas y como mi hija hay muchos jóvenes que tienen deseos de hacer cosas lindas y buenas y que nosotros los que ya estamos como padres como artistas como ingenieros como médicos como profesionales en general estamos a la tarea obligatoria en estos momentos de hacérselos creer de hacérselos sentir y darle todo el impulso para que sigan hablando Juventudes de Cuba hemos pasado una tarde maravillosa la última de este año y no puede irse este año sin hacer un brindis con la gente de nuestro querido Arca y con todos nuestros invitados feliz 2024 y después de este brindis maravilloso que hemos hecho con toda esta familia que ha estado aquí compartiendo con nosotros es tiempo de la despedida despedimos este año y lo hacemos nada más y nada menos que con maravilloso dossier disse maravilloso no me busques déjame vivir en paz bailar contigo lo quiero no ay pero que no 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 me busques déjame vivir en paz bailar contigo lo quiero no cansar a mi lado corazón pero en el alma no tengo no me busques En el sendero de mi vida triste Aparece otro querer y te fuiste para allá Vete, que no quiero verte, salta pa' atrás Vientete, ay vete, que no quiero verte Vengo de mi lado y vete ya Vete, que no quiero verte, salta pa' atrás Vientete, caminito de Guaymaral Si con otro me ven pasar no llores Salta pa' atrás, vientete Ay bandera, que no vengas más Salta pa' atrás, vientete Ay